Estamos con todos los preparativos ya cerrados, ya la programación del domingo 27. Nos estamos teniendo entre lunes y martes comunicaciones telefónicas y reuniones personales con los protagonistas del ciclo que ya va a ser la tercera noche. Va a estar Emilio Batistón, Emanuel Aguilar y va a cerrar la banda cuartetera de Vicuña Maquena, obviamente la máquina. Bueno, nosotros siempre trabajamos con mucho tiempo de anticipación, así que ya tenemos como preparados este fin de semana y lo que va a pasar el 3 de febrero. Y ya vamos a ir armando, ya vamos a ir notificándoles a los músicos también quiénes son los que van a participar en los últimos ciclos, que ya nos quedan cuatro ciclos. Y también va a haber músicos que están anotados, que van a participar de otros eventos que están comprendidos dentro del programa Viva el Verón en la Ciudad. Viva el Verón en la Ciudad, como bien lo digo, es un programa. Dentro de ese programa hay actividades. Una de las actividades es el ciclo musical en la plaza, pero hay otras actividades también que están comprendidas dentro de ese programa. Una de las actividades es el 2 de febrero, que hay una doma que organiza el Club Atlético Belgrano y que va a contar con el auspicio de la Municipalidad de Vicuña Maquena a través de la Dirección de Cultura. Otra de las actividades es el 24 de febrero, donde la comisión vecinal del barrio San Vicente organiza ya los tradicionales carnavales. Y otra actividad es el 4 de marzo, donde el Club Atlético San Martín organiza la fiesta de los pueblos. Entonces, nosotros, al tener una grilla tan abultada de artistas locales inscriptos, los que no toquen en la plaza van a estar en los carnavales o en el Club del Grano o en la fiesta de los pueblos de San Martín. Sabemos que es un año con mucha actividad. Y este año, como decía, se suma esta fiesta de los pueblos, que ya por mucho tiempo lo viene haciendo la entidad celeste, que el año pasado no pudo hacerse. Exactamente. Nosotros, este año tenemos dos actividades nuevas y justamente los dos clubes bastante importantes de nuestra ciudad, como es Belgrano y San Martín, organizan dos eventos importantes. El 2 de febrero, la Doma de Belgrano, y el 4 de marzo, la fiesta de los pueblos de San Martín. Carlito, por último, conforme con la gente que se acerca a la plaza, teniendo en cuenta que el día domingo ha sido un poco frío y la gente participó. Nosotros estamos muy contentos, o sea, por la repercusión de la gente. Estamos muy agradecidos de que la gente haya tomado esto como propio, con verdadero sentido de pertenencia, que haya hecho de este programa Viva el Perano en la Ciudad, la salida del domingo. A nosotros nos complace mucho y nos sorprende la cantidad de gente que va. Los dos domingos que tuvimos la oportunidad de hacer el ciclo, la plaza estuvo colmada, la avenida también con mucha gente, las cantinas trabajan muy bien para las instituciones, o sea, sobre el escenario todo se desarrolla con absoluta normalidad. Y trabajar de esta forma para nosotros es una verdadera fiesta, un verdadero placer para trabajar para nuestros vecinos. Y se suma, por ende, también a esta posibilidad de que la avenida cada fin de semana, o por lo menos el domingo, es peatonal, ¿no? Donde la gente sí o sí camina, tienen que pasar por la plaza. Sí, vos viste que vienen muchas familias, los chicos vienen en bicicleta, o los patines, o la patineta. Y esto, bueno, va disparando otras actividades, como por ejemplo la feria de artesanos que ya hicimos dos. Las próximas ferias de artesanos son los dos fines de semana del medio de febrero. El 10 y el 17 de febrero tenemos nuevamente la feria de artesanos. Lo que pasó, por ejemplo, con el avistaje del eclipse de luna. En realidad, muchas actividades, también la demostración de la escuela de judo, o sea, la gente aprovecha la plaza, yo digo que la plaza los domingos se transforma como en una lupa muy grande, donde, bueno, nos podemos ver. Y también es un lugar de encuentro, lo que decís un poco vos en cada noche que se presenta, ¿no? Es un lugar de encuentro, los vecinos se encuentran, charlamos, ¿sí? Y en un lugar tan particular como es la plaza Domingo Fautino Sarmiento en nuestra ciudad. Y en un lugar tan particular como es la plaza Domingo Fautino Sarmiento